Y vivió Adán 130 años y llamó su nombre Zed. Noé, de 500 años, engendró a Zem, Cam y Jafén. En un arca de madera de gope, harás acosentos en el arca y la calapatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Quién le enseñó a armar esta torre? ¿Y quién crees que le enseñó a Noé a hacer el arca? Dios. Dios le dio todas las inscripciones, las medidas, el alto, el ancho y los materiales que tenía que usar. Las personas se burlaban de Noé. Se burlaban de Noé, también se habían olvidado de Dios, duraban malas palabras. ¡Ah, de arca! Con los animales yo quiero correr, escucha rugir. ¡Ah, de arca! ¡Ah, de arca! Gracias por ver el video.